Música 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 Cuando jueves con los demás Demasiado mal Es demasiado mal Y te dejaron a ir Que no hay más danas Que en el planeta Baila su cadena Y otra vez por bien No hay para la fiesta Con su idiota Sin ser Y ahora siempre a tus colegas Yo te quiero Puro para morir Lo que nunca Te sufrir de decir Lo profundo es tanto La verdad Que si ando muerto Es de tanto resucitar No tratar de que no ha descartado Sin pasar a llorar No tratar de que no va a descartar De que ni prueba no sana Solo tú eres de tanto resucitar Que no sabe a mis traves De mis pantalones No te puedo Estás nadando La liga por los rincones No te preocupes ¡Vamos! Y hoy que no me encuentro en la raíz, hoy que no me sale venido a dormir, no me pongas miedo a la humedad, que si aún no muero, es verdad por resucitar. Y hoy que no me encuentro en la raíz, hoy que no me encuentro en la raíz, no me encuentro en la raíz, hoy que no me encuentro en la raíz, hoy que no me encuentro en la raíz, hoy que no me thicka la humedad, Gracias por ver el video.